Estás escuchando el podcast Más Perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Y no lo más, ándale. Amigos, muy buenos días, 15 días del mes, 319 días del año. Frente a nosotros en este 2023 aún tenemos 46 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. Ándale, felicidades, carita. ¿Pudieras, pudieras, cara? ¿Hoy? No, no, no. La última vez en tu casa no pudo. Ah, la tentación lo venció. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no tenía, pero sabes que, la verdad, es que me dijo mi señora, es que íbamos a salir ese día, después de ahí. Entonces, ¿sabes qué? Se no vayas a tomar porque si no te vas a quedar dormido y ok. Pero sí, sí, echamos uno, pero no se dio cuenta. ¿Qué hiciste para no llegar oliendo al tequila? De volar, o sea, me eché un... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Un cigarrito? Ah, ándale. El cigarrito te ayuda, ¿no? Bastante. Entonces, después me la ven los cinco, así con... Sí, 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 sí. Y como tengo un jugador especial, ¿te acuerdas el astringosol que usamos? Sí, 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 sí. Sí, ándale. Y bendito a todos los locos. Por qué no usas todos los días, güey. Órale. Te podría ayudar, pero pues... No, no, porque a vez en cuando, como quiera, hay que tener esa disciplina. Y digamos, ya, sí. Observense sin alcohol, o sea, es bien difícil para la gente que le gusta mucho tomar. Sí, sí. Sobre todo para mí. Claro. No, no, es que sabes qué, Raúl, o sea, yo me considero que el fin de semana así metiendo. No, no, alcohólico. Pero el fin de semana, viernes y sábado, yo le doy con todo. ¿Por qué será que no lo creo? ¿Por qué? Hey, man. You and I, we don't talk about this because we don't drink. Entonces, nuestros... Toma más el chunquillo que tú. No, pero qué bueno que me lo dices, o sea, que no me consideran que yo tomo. Pero no, la verdad, yo sí le entro duro. No considero que usted tome, pero tome. ¡Ándele, weón! ¡Ay, en el hocico! Mira, la única vez que yo no tomé por un mes fue cuando lo de los hongos. Ok. Entonces, tuve que esperarme un mes para poder no probar ninguna bebida. ¿Pero qué significa para ti tomar, por ejemplo? Me dijo, qué bueno que... Tomar. ¿Qué es? Para mí, pues, tomar... Que te deschongas y que esto y que lo otro. Una light, Raúl. ¿Qué significa eso? A aventarme, pues, la mitad de la botella de tequila. ¡Oh! No creo, no creo nada. Y ya ves, ibas bien, ibas bien. Y a lo mejor me pudieras haber convencido, pero no. Un seisito, ¿no? Para mí es tomar un seisito de bironga. Pero de pastillas. ¡No! ¡Ay, qué bueno que Pedro no toma y me da mucho gusto! Digo, que tomes una y que te hagas güey con tres cervecitas ahí sin alcohol. Porque imagínate, con el estado de salud del rey. Sí, correcto. ¿Que tomara? No, no, no. Lo regañaría, me sentiría mal por él. ¡That's dangerous! No, y aparte, pues, no duraría, ¿no? Bueno, hay bebidas que no... Hay bebidas que no toma él porque... Me han dicho que no puede tomar... O sea, yo le he ofrecido, por ejemplo, que las fiestas que hemos ido, lo hemos concedido. Ajá. Le ofrezco algo y dice, no, 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 eso no puedo tomar. Eso no, sí, claro, es un muy fuerte licor. No, no, no. De hecho, el fin de semana me ofrecieron bastante tequila. No, no, no. Es que no le puedo mezclar. O sea, me estaba tomando una cervecita y... No, no, hábitate un tequila conmigo. No, no, no. Digo, para tu condición de que estás tomando pastillas o lo que sea, no, no vale la pena. No, no, no. No hay necesidad. No, no, no. Hay que calmarse. Qué bueno. Hoy es el Día Mundial Sin Alcohol. Hoy es el Día Internacional de la Química. Hoy. ¡Hoy! Pues yo tenía una maestra de química y era muy buena gente. ¿Buena gente? ¿Y qué? Muy buena gente, no, porque te sabía... ¿Pero era buena maestra o no? Buena maestra y aparte te sabía explicar y todo eso te lo enseñaba. ¿Qué aprendiste? Ah, no, pues todas estas cosas que hacen... ¿Los elementos? Los elementos de la tabla periódica y todo eso. ¡Ah, caray! El H2O. ¿Cuáles son los gases raros, por ejemplo? Los gases raros. Los del carita. O sea, los hidrógeno, oxígeno, todos esos gases, ¿no? Los gases que están en este... En descomposición. Sí. Más que todo eso, el sistema gaseoso. Bueno, pues ahí está. No, ya no me acuerdo. El carbono, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Grano Entero. ¡Ándale! El grano. Bien. Hoy es el Día Nacional de la Filantropía. ¡Felicidades, Orgín! Si hay alguien que tenemos que aprender y no se jacta de ayudar a los demás. Muchos dicen que el señor Reyes es el Mr. Beast original. Puede ser, puede ser. Es lo que quita el Mr. Beast. Te lo creo. El Beast. Puede ser. Hay que aprender de todas estas ciencias. ¿Qué? La ciencia de las piedras. Es la ciencia de las piedras. Sí. Sí, sí. Por eso te digo. No, no, pues es como un arte, ¿no? O sea, hay que estudiar todo esto. Exacto, es un arte. Es un día su arte. Ahí le tiró para acá y lo para allá. Ahí se va ajustando. A ver, ¿para dónde le...? No, por el arte colonial, ¿no? Arte colonial. Eso es. Ser filántropo, ¿no? Llegas, perro. Bien, Pedro. Hoy es el día nacional de limpiar tu refrigerador. ¡Felicidad, Turquí! ¿Cómo va a limpiar algo que ya está vacío? Seamos honestos. ¿Cómo va a limpiar algo? Para tu conocimiento, ahí tenemos nosotros repletos de comida ahí. De comida echada a perder. No, no, fruta. Bueno, sí, lo acepto porque a veces algunas salchichas se me han quedado ahí, Raúl. Creo que hay gente que no limpia su refrigerador. A ver, creo que se limpia cada mes o cada tres. El refrigerador, mira, mucha gente se enferma. Y no sabe por qué se enferma. La comida vencida, ¿no? Porque... No, yo nunca dije eso. Porque de repente metes a tu refrigerador una carne molida, una carne que vas a hacer al día siguiente. Sin tapar. Y allá adentro tienes unos tacos, tienes una torta vieja, tienes algo que no tapaste bien. Y entonces hay contaminación. Cruzada, claro. Cruzada. Y entonces en el refrigerador, por no limpiarlo, esto es lo que viene sucediendo. A veces tus chamacos están enfermos, tú estás enferma y dices, pero ¿por qué? Si la carne es fresca, es nueva. Señoras y señores, no limpiamos el refrigerador. Parece mentira, de veras, pero se evitarían muchas enfermedades, muchos problemas gastrointestinales por limpiando el refrigerador. ¿Cada cuándo se tiene que limpiar? ¿Cada mes o cada qué? Se supone que... Cada tres meses. Sí, 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 sí. Digo, hay gente que nunca lo limpia. Pasa un año y nunca lo limpió. Fíjate que nosotros, cuando estaba soltero, que estábamos con todos los chavos, lo limpiamos cada vez que olía feo. Vea, tí. Sí, tres o cuatro meses, sí, dijiste. Tres meses, sí, 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 sí. Digo, porque hay gente... ¿Sabes por qué me quedé pensando? Porque hay gente que tiene restaurantes y lo tiene que limpiar más continuamente. Claro, claro. Pero las casas son tres o cuatro meses, es lo que había leído alguna vez. Es cada cambio de estación. Cada cambio de estación. Ahí está. Oh, mira. Bueno, para complementar el dato de limpiar tu refrigerador. No, y a veces huele feo y es cuando me tienes que aprovechar para que... Porque las verduras se echan a perder y... Y tapa todo lo que metas, porque hay mucha gente que lo mete todo abierto. Ahí no lo tapa con el papel aluminio, ni en bolsa, ziploc. Tienes que todo, todo, todo separarlo de lo demás. Hoy es el día nacional del pastel Bunt. Ah, está rico. Ay, como James Bond. Es el Bond. Es el primo. Es el primo. Hay que ser el primo. You got it. ¿Cómo está ese? Ya lo han probado ustedes. Yo no lo he probado. Sí, lo has probado. Sí, lo has probado, Ray. Creo que hemos tenido aquí... ¿Eso que tiene el hoyo en medio? Ay, papi. Sí, pero no. Ah, cómo no. Ya sé cuál es eso. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, pero no. Hoy es el día de las empresas estadounidenses. ¡Felicidades, Jorge! Si alguien sabe de empresas. Y está, ¿no? La G.M.C., ¿no? Patent pending. Todas estas empresas nacionales, ¿no? El Cadillac. Trademark. Trademark. Las empresas acá. Hoy es el día de cazacocodrilos. ¡Felicidades! Y le metió la mano, ¿no? El cocodrilo, ¿no? Ay, pues, este... ¿Cómo murió el cazacocodrilos? Con una piquete de una mantarraya. ¡Oh, dang it! ¿Imagine? Increíble, ¿cómo...? O sea, yo pensé que un cocodrilo lo iba a matar, pero no. No fue el cocodrilo, fue la mantarraya. Oye, ¿y los hijos iban a seguir su ejemplo? ¿Qué pasó? Sí, le siguieron, ¿no? Sí, 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 sí. El hijo que tiene el más parecido a él, que creo que era su hijo mayor, es súper popular en Tech Talk, haciendo lo mismo que su papá. Ah, qué bien. Y su hija se casó con un... No me acuerdo. Igual también, pero en el mismo negocio de... Sí, sí, sí. Los zoológicos. La familia de Steve Irwin. ¿Tiene botas de cocodrilos, Rito? Sí, tengo, sí tenemos en las... ¿De qué tamaño calce tu cocodrilo? No me pasa... Es un buen. Me gusta ese. ¿Imagine? ¿Imagine? Hoy es el día del reciclaje, tan importante también. Muy bien. Oh, felicidades, señor Reyes. Aquí, máximo reciclador de chistes. No, no, no. ¿Qué te pasa, Bruto? Todos son nuevos. Y los últimos que hicimos eran los reciclos frescos. Oye, las cajas, hablando del reciclaje, todo eso yo lo separo para que los de la basura se la lleven bien. Vas a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo otro día yo salí de una tienda, ya ves que tienen afuera la tienda un bote... Ah, de las tres letras. Ok. Que tiene un reciclaje para basura y para plástico. Ok. Y yo salí, o sea, bolsas de plástico, ah, las eché allí, y la basura para nosotros. Claro. Y dice mi señora, mira, candil de la... Ah, es que no lo haces en tu casa. Sí, pero es que se ve bonito cuando te ven la gente así que haces... Hijo de tu madre, nomás por qué lo ven. Fíjate que en la casa sí tenemos esa cultura, y sí tenemos los dos, y separamos siempre, siempre, siempre. Sí, 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 ahí estamos muy, muy a la orden de reciclar. Yo le estaba haciendo caso al borrego, porque la vez que los recipientes estos de plástico, estoy comprando ya menos botes con agua. Bien, bien. Voy a lo lleno ya a los lugares donde te venden el agua, y ahí voy ahorrando el plástico. Qué bueno, porque está más barato. Pues sí. Mira, aquí también el señor Reyes. Por la razón que sea, güey, mientras no haga llevar el madre. El señor Reyes sí recicla, porque lo vemos aquí que cuando trae su torta de huevo, viene en una bolsa de plástico. En vez de tirar la bolsa de plástico, la usa como brochera. Ok, pues es brochera. No, no, eso es reciclable. Técnicamente. Ay, bolillo de chulo. Tecnicamente. Y me la llevo y la vuelvo a rebosar. Ah, la fregada. Bueno. Increíble. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Ay, 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 ay. Los modales, los modales. ¿Crees que todavía existen buenos modales? Cada vez perdemos los modal. Fíjate que me acordaba mucho de que yo conocí mucha gente. Hemos conocido mucha gente que no tiene nada que ver su carrera universitaria, su posición económica. A veces son. De acuerdo. Muy, muy, muy mal educados, ¿no? También. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, no va de la mano el estudio universitario con sus buenos modales. Eso no se prende. De acuerdo, totalmente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Te encuentras gente de mucho dinero, pero que ni siquiera te saluda, ni siquiera tiene un buen trato. Alguien dijo alguna vez, no sé si tú lo comentaste o alguien dijo, que te das cuenta de la calidad de un ser humano, de sus buenos modales, no como trata a las personas que son iguales o superiores, sino como trata a las personas que por alguna razón tienen un puesto inferior o tienen la atención, no sé, a un mesero o alguna persona así. Claro, claro. Hay que saber pedir las cosas, ¿no? También. Ya ves la noticia que vimos ayer, ¿no? Del vato este, el que estaba en la aerolínea, el empleado de la aerolínea. Ándale. Que no le dijo con buena manera, ¿no? A la cantante, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a recibir los Grammys. Bueno, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a sus semejantes, sus compañeros de trabajo, al mesero, al bartender? Eso tiene mucho que ver con cómo es esa persona. En realidad. Mucho, otros fingirán, así como dijo el Carita alguna vez, que lo hace para que lo vean cuando va al reciclaje. Pues, sí. Exacto. Pero, pues, no necesariamente lo que hace. Pero, por lo menos sonudos, ¿no? Aunque no te caiga la persona. O sea, pero, ahorita, volviendo a lo que dijo Pedro, la chica es la de malos modales. Sí. Para mí. La chica. Dijo, porque estás haciendo ruido en un lugar donde se supone que hay más personas. Y tú tienes que... Raúl, ¿cuántas personas no ves en aeropuertos, en lugares con el celular hasta arriba el volumen? O sea, para mí eso es de mala educación. Mala educación. Por eso, yo aprendí y me llevo mis audífonos para que me cancelen el ruido de todo. Y mira, tranquilito dentro de mi mundo. Trato de no ser descortés con los demás, pero también trato de entender que estoy en un lugar público y que personas que serán mal educadas que van a alzar la voz y no van a tener modales para con los demás. Que quiere hacerse notar, ¿no? También. Puede ser. Pero es que también en la escuela, yo creo que no lo están entrenando los niños, Raúl. Los buenos modales vienen de casa, ¿no? De la escuela. No, pero también en la escuela también tienen que decir, Raúl. Oh, ok. Y fíjate que a mí me pasó. Yo iba en el autobús, Raúl, y mi tío me había mandado una radiograbadora. Sí. Aquí de los Estados Unidos. Ok. Y pues, y yo la aprendí en el autobús. Y bueno, iba a escucharlo yo, la música iba, le subí todo el volumen, me valió. Pero yo no sabía realmente, o sea, que podría molestar esa música, a lo mejor no le gustaba a la gente. Lo bueno es de que el rey desde ese momento aprendió y hoy en día, mientras estamos en junta, no pone sus promos a todo volumen para transcribirnos. Ni habla de cosas que a nadie le interesan. Ni toca cornetas cuando estamos hablando. Bueno, ya no, porque se la rompieron. Exacto. Y la corneta también. Ah, bueno. Y hablando de casos y cosas interesantes. Las ciudades con peores modales en Estados Unidos. Anda. Se encuestó a más de 1.500 residentes en línea de las 30 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos. Se les preguntó sobre el nivel de malos modales. Según los propios residentes, las tres ciudades más groseras, más groseras de Estados Unidos son las siguientes, Filadelfia, Memphis y Nueva York. En comparación con el puntaje promedio de mala educación de 5,10, estas ciudades obtuvieron 6,43, 6,05 y 6 respectivamente. En el lado contrario, las ciudades más educadas en la lista están Austin, Texas, 3,91, San Diego, California, 4,17 y Forward, Texas con 4,20. La encuesta también recopiló los comportamientos groseros más comunes. Por ejemplo, ser absorbido por teléfono en público. Sí, o sea, cuando vas en tu teléfono y me imagino que no pones atención a nada y puedes ir chocando con la gente. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Exacto. Desde el teléfono siempre. No permitir que las personas se incorporen al tráfico. Ah, pasa. Pasa. Pasa, sí. Pero también hay muchos malos modales de gente que se quiere meter a la brava. Entonces, pues, ¿de quién es la culpa? No reducir la velocidad cuando hay peatones. También. Hacer ruido en público. ¡Eh, delicioso! Ser agresivo o ignorar a personas extrañas. ¡Ay, bueno! Ver videos con volumen alto en público. ¡Claro! Hablar por altavoz en público. Lenguaje corporal cerrado. No respetar el espacio personal. ¿Verdad, Durgui? Y ser grosero con el personal de servicio. Y bailarle y hacerle striptease a los compañeros de trabajo. Ya, eso es bastante ruido. Son malos modales. Sí, no me gusta eso. Érame puro cuantorreo. ¿Me permite revisar a qué es lenguaje corporal cerrado? Como que me imagino lo que pasa cuando tú saludas a alguien y está la persona así. De brazo cruzado, mirada hacia abajo. ¿De qué le estás hablando y no te están poniendo atención? Yo conozco mucha gente porque a lo mejor yo también fui así. Y digo, fui porque trato, entre más años cumplo, de tratar de modificar diferentes puntos de vista, los cuales creo que soy grosero. Ahí radica la cuestión. O sea, también hay que seguir aprendiendo. Y entender, hay personas que son muy cerradas. Sí, por supuesto. Y se consideran groseras, pero no. Son introvertidas. Sí, súper introvertidas. Y entonces se confunde con, ah, qué mamón, qué pedante, que esto, qué grosero. Cuando es una persona introvertida, punto. No quiere quedar mal con los demás. Claro. Pero no tiene esa apertura. Si no saben cómo contestar o no tienen... ¿Le dan si no contestar? No sé, muchas razones. Bueno, ok. Vamos con más. Y este rito que en la fiesta de la regia me cayó mal el mole. Ahí va. No te preocupes, al mole también le caíste mal tú. No dijo nada. Ande. Ande. ¿Verdad? Y una cucaracha, la maruncha, otra vez. ¿Qué tal, hombre? Ahí estabas bien, bruto. Oye, no, es una falta de respeto también cuando una persona no se despide, Raúl. O sea, si se va, por ejemplo, de una reunión, no se despide. Yo lo he hecho. Pero sí es una falta de respeto. Sí, pero yo lo he hecho. La verdad. Depende también, ¿no? A veces. A veces son largas las reuniones. Mira, por ejemplo, en la fiesta donde estábamos allí, yo me fui. Dije, es el momento, me paré y me fui porque dije, si me pongo a despedir de todos, es complicado. Ya no voy allá. Eran 13 de la mañana y tómate otro. Y otro más. Entonces, mejor dije, me voy. Pero sí, tiene que ser. Pero sí, me siento descortés. Tienes razón. Digo yo, wow. Pero hay gente que ni se dé cuenta. Yo, por ejemplo, agarro mis llaves, hago el ruidito y me voy a la fregada porque si no se dan cuenta que me voy temprano. Pequeño reclamo, Rorito. Es bien duro para ti, cariño. Pequeño reclamo. Defiéndete, bruto. Oye, Rorito, cuando tú dormías, me estabas insultando. ¿Cuándo yo qué? Cuando estaba durmiendo, me estaba insultando. ¿Quién te dijo que estaba dormido, bruto? Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. En mi hogar, cada día trato, inculco lo básico, educación, modales básicas, caramba, que se están perdiendo, pero si cañón. Por ejemplo, ahí en la cabina, el señor Reyes, para variar, siempre interrumpe cuando alguien está tratando de decir algo, de hablar, o se hace, no sé si es interrupción o es metiche, metiche. ¿Sabes con qué prenden los cigarros los elfos? ¿Con qué, Rorito? Con el fósforo. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Bueno, bueno, bueno. Bien, 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 bien. Amigos, seis de la mañana con seis minutos entro, siete con seis horas de liste en el show más perrón de las mañanas, el show de Raúl Brindis a esta hora. Y vamos a continuar con más, como debe de ser, señoras y señores. Bueno, el día de hoy les comentamos algo que, bajita la mano, ya lo esperábamos, pero que se está convirtiendo cada vez en algo de más susto en los... En Texas, amiga, amigo nuestro, te cuento que, y te lo comentábamos el día de ayer, legisladores de Texas ya aprobaron el proyecto de ley que va a permitir el arresto de migrantes sospechosos de ser indocumentados. ¿Ok? ¿Y cómo van a saber que son migrantes? Ahí radica el gran y principal problema que se ha establecido en algunos estados, en la Florida, por ejemplo. Durante dos años, Texas ha puesto a prueba la autoridad en la frontera entre Estados Unidos y México, enviando a los inmigrantes en autobús a través de Estados Unidos, encarcelando a miles por entrar ilegalmente y tendiendo al hambre de púas a lo largo del Río Grande. Mucha gente está de acuerdo, otra gente no, eso es punto y aparte, pero en un nuevo desafío a la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. Los legisladores de Texas ayer se reunieron y aprobaron anoche un proyecto de ley que permitirá a la policía detener a los inmigrantes que entren ilegalmente en el país y dejaría que los jueces locales ordenen que abandonen Estados Unidos, el país. El proyecto de ley ya fue aprobado por los legisladores, ya lo hicieron, y ahora falta la firma del gobernador republicano Greg Gavos. Y es un hecho. Obviamente, es un hecho. Claro. Lo va a aprobar, Tomás, seguro. ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en una de las leyes de inmigración más estrictas en todo el país si entra en vigor. En un raro momento de disención entre republicanos, un poderoso senador estatal se opuso a la ley, y esto es lo que estábamos comentando, ¿verdad? Sí, señor. Porque podría ir más lejos. Las emociones también se desataron en la Cámara de Representantes de Texas, donde los demócratas pasaron horas condenando la propuesta, pero no consiguieron debilitarla. Ahora, que Texas detenga a inmigrantes no es nuevo. Texas lo ha hecho. Claro. A los seis meses de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, los policías de Texas empezaron a llegar a acuerdos con los propietarios de tierras en la frontera y a detener a los migrantes que cruzaban sus propiedades por allanamiento de morada. Pero esta nueva ley facultaría a toda la policía de Texas, a toda la policía en el estado de Texas, incluidos los agentes situados a cientos de millas de la frontera, a detener a migrantes sospechosos de entrar ilegalmente al país. La infracción sería un delito menor, pero un juez podría ordenar al acusado a abandonar el país. Los críticos afirman, y es lo que comentábamos, Mario, que la ley podría dar lugar a elaboración de perfiles raciales. Exactamente. Discriminación, ¿no? Este se ve moreno, este se ve como que acaba de llegar, este a lo mejor es un perfil de que no tiene papeles y pudiera desarrollarse detenciones erróneas, equivocadas. O nomás me dieron ganas de detenerlo, digo, de ciudadanos estadounidenses o de inmigrantes que se encuentran legalmente en el país. Van a hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? Bueno, para los republicanos que patrocina la legislación, el representante David Spiller, o David Spiller, dijo que la ley no sería aplicada en el caso de los residentes que han estado en el país por más de dos años. Defendió la medida al decir que tenía suficientes mecanismos de seguridad. Y esto no es, o sea, dicen los que lo aprobaron. No, 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 no es que vayan a detener a todos los que estén ilegalmente sin mandarlos de vuelta. No, 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 tranquilos. Stephen McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, le dijo a los congresistas que sería casi imposible aplicar la ley en cualquier otro condado que esté a lo largo de la frontera, 1.200 millas del Estado con México. ¿Por qué una gente no tendría evidencia de que el migrante cruzó ligado? O sea, si lo encuentran en Corpus Christi, pues ya estaría lejos de la frontera. O este, San Antonio. Pero aún así, sí tienen el poder de detener a una persona por su perfil racial. La autoridad para poder hacerlo. Y preguntar, ¿y tus papeles? Pues no tengo. Ah, güey, al juez y el juez. Ah, pues no tiene papeles. A deportarle. Entonces, solamente faltaría la firma de Greg Abbott. No alarma, simple y sencillamente comunicarlo y ver qué es lo que viene, ¿no? Ay, Dios mío. Ok. Bueno, vamos a ver qué sucede. Continuamos con más en el show de Raúl Brindis. Venga. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Con ustedes, el único, el auténtico maestro y su chuntarología. Un saludo para los que dicen que no son chuntaros. El día de hoy, ¿cuánto tiempo tengo más o menos descifrando chuntarología? Si alguien me lo dice, por favor. 20, 30. 30 años, maestro. No sé, no sé, no sé. Décalas. Todavía a esta altura de la vida. Todavía. 15 de noviembre, 2023. Todavía hay algunos allá afuera que creen, que piensan, que se imaginan que los chuntaros vienen siendo los que usan sombrero y botas. Y no saben nada más. Todavía hay algunas personas que creen que los que son chuntaros son aquellos de clase humilde. Exactamente. Como los otros. Te dice el que no se cree chuntaro, él, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué dice? El que crea que no tiene defectos, el que se pone la cachucha por un lado, el que se cree reguetonero, el que se cree seguidor. No sé, no sé, de Taylor Swift o ser seguidor. No sé, güey, de, 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 no sé, de Daddy Yankee, de Bad Bunny. Ellos no se creen chuntaros. No sé, güey. No, güey. No, güey. El de Bad Bunny. No, no. Piensa que porque supuestamente anda la moda, él dice. Ándale, más. Que porque se rapa la chompeta y se compra ropa, carajo. Frijolienta, camiseta, güey. Toda fregada. Porque dice el nombrote de la marca. Más chuntaro no se puede. El nombre de la marca enorme, grandote. Eh, que se note, güey. Ahí está, mire. Noventa y cinco, ciento veinte bolas, güey, por una frijolienta camisa. Nomás porque dice la marcota enorme. Bueno, pero no presume el precio de lo que le cuesta a las cosas, güey. Tú si vieras, güey. Te lo canta de los cinco, güey. ¿Qué hace la camiseta? Me pregunto yo. Nada más porque trae el título ahí de la marca, güey. Camina, habla, canta. Se lava sola. ¿Qué hace, güey? Pues nada, maestro. Te dice el chulo. Que hasta hace la de man con los dedos. ¿Cuál, cuál, cuál? Como los cholos, como los reguetoneros, güey. Tuerce los dedos, güey. Que hasta parece que tiene artritis y te saluda. Say, bro, what's up, man? Hey, bro, what's up, man? Y luego le pregunto, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo? Ah, perdón, Ricky, porque le gusta que le digan Ricky. Le gusta, va bien. Se llama Ricardo, pero le gusta que le digan Ricky. Sérgio, pisa. Ricky, man. Pues aquí estoy, man. Estoy oyendo la estación de los chúntaros. They are cool, man. Cool. Le tiran mucho a los nacos. ¿Y tú qué eres? Les está diciendo que está escuchando el show de Raúl Rinis y que ahí le tiran a los nacos, según él. ¿Qué tal, güey? A ver, ven para acá. Ven para acá, güey. Ven para acá. No, 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 no. Los chúntaros son todos ricos, pobres, gordos, flacos, con botas, sin botas, greñudos, pelones. Todos. Todos, todos. Grábátelo en la cabezota, animalote. O sea, la chúntarología son los defeitos que tiene uno. Son las costumbres, los malos modales, como hoy que están hablando de los modales. Exactamente. Puedes salir de una universidad, tener maestría, doctorado, y puedes ser un hijo de la fregada, güey, que no tiene modales para nada. En otras palabras, todos somos chúntaros porque Naiden es perfecto. Nadie. Y para darles más información, les voy con un ejemplo. A ver, ¿cuándo más? Antes de que se encarborone la endiablada estampita, mire. Vámonos con el chúntaro bocón. Bájale, güey. No estoy hablando de los chúntaros que hablan mucho y no saben nada. ¡Tipo quién, maestro! Deja que vuelva a hacer enojar al doctor Z, güey. Vas a ver. Más bien este chúntaro, querido hermano, como el mismo nombre lo va indicando, el chúntaro bocón es un chú... ¿Cómo les diré? Es que no quiero que se oiga tan mal. Directo, maestro. Vamos a decir que el vato es un poquito ignorante. Ignorante. Mira, no le vamos a poner ni más ni menos. Ignorante es la palabra. Ok. No importa para dónde vaya el chúntaro, hermano mío. No importa con quién esté. No importa con quién ande. El chúntaro tarde que temprano te va a enseñar... Ah, porque sabe mucho. No, no, no. La boquita que tiene. ¿Eh? El chúntaro para todo te dice maldiciones. Te habla con las P's, con las F's. En otras palabras, el chúntaro habla a lo estúpido y a lo tarugo. ¡Tipo quién, maestro! Pues ya ves cómo la traen con esa de los veteranos, güey. Ah, sí, sí. Que dice que no sabía que los veteranos, güey. Y la fregada, güey. Pero bueno, es lo que a la gente le gusta. 14 millones de personas. Imagínate nada más, güey. O sea... Me vale madres lo que piense todos. ¡Ay, está! El tío Rich. Es el tío Rich, güey. Sí, para que le damos por el carro. Típico y tradicionalísimo Chúntaro Bulegón o Chúntara Bulegona. Chúntaro, que le vale un reverendo comido lo que diga y piensa en las demás personas de él. Porque como dice el chúntaro... A mí me vale mauser lo que diga la gente. Yo soy como soy. Madres lo que piense la gente. Así lo dice. O sea, es un chúntaro bocón. Te dice unas palabrotas, hermano, que hasta el mismo diablo se asusta. Cierto o no es cierto, hijo mío. Tú que ya hablas igual de grosero que el gorre. Bueno, pues se le va quedando a uno, maestro. ¡Ah, caray! ¿Cómo no se te queda el jale, güey? Pero bueno... Ahí sale. No te salgas... No te salgas... El mástil de barco lo traes. El mástil de barco lo traes en los cinco, güey. Nomás le voy a decir una cosa. O sea, yo tengo grabado esa frasecita, ¿eh? Exactamente. Bueno, fuera del aire, maestro. En el aire yo casi no hablo así. Ay, yo sí. No, pues no, tampoco. Que por cierto, la señora, la esposa de Chundaro... Hace unas vergüenzas, hermano. Que nomás se tapa la cara de pena la señora. Nomás mueve la cabeza. Ay, este Mario... ¡Eres el strong! ¡Hay muchos varios, baboso! No, perdón. No, nada más hay uno, ¿eh? Y el chúntaro como si estuviera matando reces en el méndigo rastro. Haciendo gestos a de manes, mentándosela. A todo el mundo. Y si no te gusta, váyanse mucho al mástil de barco y la fregada. Y todos los chúntaros bocones cogían de la misma pata, chécale. Por ejemplo, los restaurantes. Esas veces que va el chúntaro a un restaurante a comer. Y estás tú también con tu familia ahí comiendo. Y desde que está la chúntara hasta cuando... Estás tú allá como... Oye las palabrotas hasta que estés bien lejos, no importa. Qué fuerte. ¿Qué está diciendo el méndigo y majadero chúntaro? Puras M's, P's, H's. Luego voltea y te ve como diciendo, ¿qué? ¿No te gustó? Vamos por fuera. Órale, güey. Vámonos. Alguien. Aparte de Bocón broncudo, el estúpido. Dígate nada más. Invítale a un mezcal. Invítale, güey. Un mezcal nomás. Se pone chica. Vamos a ver cómo se pone. Oye, pides la cuenta, güey. Te vas, güey. Te da pena ajena con tu señora, hermano. Méndigo chúntaro bocón. Pero según el chúntaro, en un lugar público, ¿vale? Al que no le guste que se vaya al mazo y de barco. Pues sí, tiene razón. Claro, definitivamente. A ver, groserito, ven para que te vas a ir algo. A mí no me la mientes, estúpido. Yo sí te la parto, animal. ¿Quieres a tu madrecita, güey? Yo creo que ni tienes, ¿verdad? Mi amor está igual. Entonces, no hables sonceras en los restaurantes o lugares públicos donde hay gente y familia, güey. Que respete, maestro. Ahí puede estar tu madrecita santa presente. Son su respeto a las demás personas. O cuando va el chúntaro manejando, va echando pestes y mausers. El vato, si vas lento, te mienta la mausers, güey. Órale, pareces tortuga, hijo de tu... Y si vas murrecio, te tira el dedo. Aparte de las 30 mentadas que ya te aventó. Te lo saca el dedo. Sí, te la atraviesa, se te quiere echar encima y con todo el méndigo carro, güey. Y te dice la palabra P, güey. Eres un pen tonto animal. Mal, vete a la... A la verno. Y sí, sí. Bueno. Hasta parece que fuera sentado arriba de un desgraciado chile, el mal hablado chúntaro, güey. Por todo hecha maldiciones. Sí, porque... Ahí lo tienes, güey. Ahí ya. Y la más buena de todas que te mira y te grita desde el otro lado de la calle. ¿Qué dice? Te saluda y te dice... ¡Ey, pen! Oye, acá, güey, ¿qué onda? Oye, güey, ni que estuviera en el méndigo monte, el chúntaro ahí, entre las vacas chivas. Chúntaro Bocón, pura maldición. Trae el mástil de barco en la boca. Así lo trae, es lo que le sale, pura... Y gracias por la producción, señor Gómez, yo no sabía que le hace pasar muchas vergüenzas a su marido, señora Gómez. ¿Qué le pasa, monstruo? Muchas gracias, de veras. A quien le cayó, le cayó. ¡He dicho! ¡Vámonos, a los regalos! Estás escuchando el Podcast Más Perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Que no se nos desgaste, que no se nos desgaste, hay que ocuparnos todo. Híjole, Raúl, no fue un buen resultado lo de esta madrugada. Sí. Dos a dos con Venezuela. Y mira que en cinco minutos, ¿no? El equipo se recuperó, pero no había el tema de la contundencia, nos estaba fallando. Y la situación está bien comprometida, ¿no, Raúl? El grupo F, Alemania, que va ganando, llegaría a seis unidades. Sí. Venezuela se quedó con cuatro, México uno. Y Nueva Zelanda debe terminar así, va hasta el momento. Minuto 73, dos por cero, perdiendo con Alemania. Pues la situación estaría bien comprometida por el equipo de Chabrant. Habrá que jugársela en la última. Esperar que Alemania nos eche la mano, nosotros de lo nuestro. Y bueno, pues a ver qué tal. Es como están las cosas. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, no me sorprende. Se lo dije desde que había perdido con Japón, ¿se acuerda? Le dije, no me da buen spin esta selección. Anda fallona, anda malona, pero bueno, es lo que hay. La decadena empezó, recordarás, previo a lo que fue los Juegos Panamericanos en las mismas. Sí. Es decir, andamos pasando aceite en el tema de las menores. Pero el tema es que aquí, Raúl, ya se ha ganado, ¿no? Entonces, la mancha se hace más fuerte, ¿no? Más... Estados Unidos, ¿qué tal, Turquín? Bien, a Burkina Faso, dos por uno, el marcador final. Ellos en caballo de hacienda, no se calientan, haciendo las cosas. Y bueno, pues ellos van a pasar a la siguiente fase fácilmente, Raúl. Qué cosa, ¿no? Cómo cambian las circunstancias, cómo cambian las cosas. Francia, que también llegaría a seis puntos, está derrotando uno por cero a Corea del Sur. Son las actividades de este Mundial Sub-17, con cuatro partidos pautados. Comenzaron desde las tres de la madrugada del centro, cuatro del este, a las... Una de la mañana del Pacífico, arrancó esta situación. Se nos queda algo del equipo de Chabrán, Raúl. No, nada. No, no, es todo lo que hay. No hay mucho de dónde sacar, Raúl. No hay mucho de dónde sacar. Se la puede sorprender en el último partido, ganarlo y pasar, ¿no? Aunque sea de panzazo, pero que pase. Vio la Argentina, digo, cuando menos ya... No, no tuve la oportunidad. Digo, tuvo buen desempeño, la verdad. Venía de menos a más, ¿verdad? Con Japón, ganándole dos a un. De más a menos, porque Japón estuvo a punto de empatar también. También, sí, sí. Pegaron fuertísimo, Raúl, en el primer partido. Entonces, tuvieron que meter el acelerador, aplicarse. Y ahí está. Bueno, pues suerte para México, para Chabrán. A ver cómo viene la mano. Vayamos con la otra selección, la mayor, que recibió en el centro de alto rendimiento el día de ayer. Dos jugadores a la palestra, Jesús Angulo y Luis Chávez, para hablar de todo. Hay una campaña pro Quiñones, Raúl, desmedida, ¿no? Quiñones, a la vio, a la vago. A ver. Es un jugador andralizado como lo fue el Guille, como lo fue el Chasco, como lo fue Gabriel Caballero, como lo fue Bozo. Pero acá noto mucha fiesta, mucha algarabía, ¿no? A ver, entonces, si me la van a poner de ese tamaño, Raúl, que lo pongan a jugar ya. Quiero verlo el viernes, en el estadio municipal. ¿A cuántos jugadores de la selección nacional mexicanos le han hecho un video así como el que hicieron? Es lo que está diciendo, justamente, que no hay. Nunca. Como que hay una campañita, ¿no, Raúl? Y esa es la que no se vale, ¿no? Ninguno. Vamos a darle un valor agregado, porque... Pero ha sido una buena convocatoria, ¿no? Comparado con nosotros, que no han hecho mucho, ¿no? Es como si a una persona le dieran todo y a todos los demás... A Ciña yo nunca lo vi que lo anunciaran así. No, no, no. Pero en los tiempos han cambiado. En su momento, en su momento, Turquí, esperamos ser un jugador diferente. La pisaba, la escondía, la bordaba, la surcía. Y no pasó nada con Ciña. Entonces, vayámonos con Mesura. Ya se los dijo el Tuca, que impone jugadores, hagamos lo que tienen que hacer. Porque luego vemos los mamarrachos que estamos viendo, como esto del Sub-17, ¿no? A ponerse a chambear. Y mira, Raúl, aquí voy a decir algo que yo veo a la distancia. La federación es un organismo rector del balompié. Ellos están para ser futbolistas, para organizar, para dirigir, para mandar a viajar, para administrar, todo. No son una televisora la Federación Miquena de Fútbol. Ojo con lo que digo, Raúl. Sí. No es una televisión. Ustedes no se dedican a hacer televisión. Se dedican a hacer... Es que, ¿sabes qué, Raúl? A ver. Los modos, las formas de cómo maneja o no y la selección. Los mismos modos, Nando, que aplicaron en Chivas y que dejaron de herencia hoy en el Guadalajara, Raúl. No se habla, no se dice, todo se esconde. Todo manda tus preguntas por escrito. ¿De qué color eres? Ah, tú eres del blanco. Ah, eres de mis amigos. Tú eres de los enemigos, ¿no? Igual, Raúl, que en muchos lados, ¿no? Oye, ¿por qué está trabajando hasta aquí? ¿Por qué fueron al otro? No, pues es que es amigo de aquel, del que ahora está allá. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Y puedo agregar otra cosa? Digo, la selección ahorita lo que menos necesita son jugadores inflados. Y quiera que no. Quiñones, esto lo infla, pues, mucho más. Entonces, ojalá que no pierda piso. Ojalá él, su ego, lo sepa manejar. Exactamente. ¿Te imaginas, Quiñones? No, yo soy lo máximo. Mira, me están haciendo videos. Y no será que las plataformas de ahora, antes no teníamos esa plataforma, cuando estaba el Guille Franco. Había televisión, güey. Sí, pero ahora sí hay más. Mi Turquí, mi Turquí, pásate para acá enfrente, porque ahorita estás ubicado en la banqueta de la ignorancia. Pásate para este lado, para acá, para acá. Todo esto ha incrementado también la publicidad de cada jugador. ¿Por qué no lo ha hecho a los demás entonces, ahorita? Claro. ¿Por qué lo invitaron a entrenar cuando todavía no era mexicano, Raúl? O sea, nada más son cuestionamientos que yo hago, que resuelvan lo que tienen que resolver. A ver, Jesús Angulo, el Stich, conoce muy bien a Quiñones. Jugó con él en el equipo del paradero de los rojinegros del Atlas. ¿Qué dice el Stich? Angulo. Bueno, en México siempre está presente. Todos los rivales juegan a tope. En los últimos partidos, como has visto, la anterior concentración contra Alemania, al tú por tú le jugamos. Entonces, creo que estamos preparados para eso y México está preparando para más. Bueno, es un buen jugador, es un mexicano igual que todos nosotros. Entonces, creo que nos va a aportar bastante. Se va a ganar su lugar. Lo mismo jugador, lo apoya. Lo que de otros siempre hemos... Yo nunca he escuchado lo contrario. Nunca. Claro. Siempre van a hablar así. Ya después hablan los entrenadores, los jugadores. Después. Yo no sé por qué es el arma con Funes Mori. Pasó exactamente lo mismo también. Y a ver, ¿qué hizo Funes Mori? No, pues no ha hecho, no ha hecho. Pero bueno, entonces, por eso digo, pásate por este lado, pásate por este lado acá. Acá estamos todos juntos. Vámonos ahora con Luis Chávez. Le preguntaron de Rusia, le preguntaron de varias cosas. ¿Qué dijo? Y desde luego, de Quiñones. Venga, Luis. Yo creo que hoy ya es tarde. Ya es tiempo. Bueno, más bien desde tiempo atrás que los clubes mexicanos... Desde tiempo atrás o desde atrás tiempo, ¿no? Es lo mismo. A sus jugadores a salir a Europa porque eso va a beneficiar a todo el fútbol mexicano y a la selección también. Sí, eso yo creo que ya está más que hablado. Julián es un compañero más, un mexicano más. Y si está en buen momento, va a ser llamado. No, bueno, tiene mucha calidad. Lo demostró Natla, lo está demostrando América. Es un jugador que te aguanta el balón, que también es bueno en el mano a mano. Y que de cara a la portería tiene mucho gozo. Pero también hay muchos jugadores ahorita. Es una buena camada, Raúl. Memo Choa, ni Malagón, ni Toñito. Es mejor momento que Memo Choa, ¿no? Tenemos a Jorjito Sánchez y no tenemos a Julián. Tenemos a Alcachorro, tenemos a Johan Vásquez y tenemos a Rayardo. Si no, Arteaga, que debió haber llegado esta madrugada. Media cancha, Raúl, pues tenemos al Machín y de ahí tenemos a Chávez, tenemos al Chiquito, tenemos a Córdoba, tenemos al Chino, tenemos un montón. Y adelante, Uriel Antuna, tenemos al Chucky Lozano, tenemos a Henry, tenemos al Bebote, tenemos a Raúl, tenemos a Quiñones. Entonces, hay con queso para las quesadillas, ¿sí o no? Sí, tienen buenos jugadores. No me falta Pulimán ahí. Pulimán. Ahorita déjalo, él va a estar jugando el playoff de la MLS. Entonces, como para que estemos haciendo tanta, tanta cosa, ¿no? Hay tantos videos gaseosos que no aportan mucho. Pero bueno, ahí está el asunto. Se nos queda algo de la selección, Raúl, que viaja hoy a Tegucigalpa. Vuelo Charter, entrenan hoy, tranquilito. Se nos van allá a Tegucigalpa. Mañana a la conferencia de prensa, no confirmado el entrenamiento. Y a ver qué se nos da. Manota de gato al Estadio Nacional. Sí. Regresa, regresa este escenario, Rú, porque acuérdate que todo en San Pedro Sula, en Honduras, y ahora se hace acá. Vayamos con Reynaldo Rueda, Raúl, que bien. O sea, a mí me gusta lo de Rueda porque saltó a la palestra y le dijo lo de Kioto. A ver, ¿qué pasó con lo de Kioto, señor Rueda? Vayamos con usted. ¿Verdad? Bueno, vamos antes que todo a hacer un trabajo que nos permita preparar un partido en una forma muy inteligente, consciente de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF, al campeón de la Copa de Oro, a una selección muy bien estructurada, una selección que viene con una huella de trabajo, y que no basta solamente ser muy buen jugador para ser jugador de selección nacional, ¿cierto? Se necesitan otros ingredientes, otros factores que son difíciles de explicar, que eso es un tema de mucho tiempo. Y bueno, desafortunadamente son decisiones de parte y parte, ¿no? Tanto la decisión que tomó Rommel, como la decisión que yo tomé. ¡Ahí está, Raúl! Mira, ¿por qué lo vio bien, Raúl? Más vale la colorada que la descolorida. O sea, yo le digo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para hacer funcionar esto, y los que van a estar, van a estar bien, ¿no? Él va llegando, Raúl, y si no les gusta, ahí le está su selección, y el que sigue, ¿no? Tiene cuesta. Son delicaditos, ¿no? A veces también. Ahora también, también, dicen, pues, ¿de qué te sorprendes? O sea, te vas a poner de delicado, Rueda. Acá somos más fregones, acá metemos a las concentraciones, o sea, pues, ahí no pasa nada, ¿no? Si no, pregúntale a la gente de las chivarriadas del Guadrajar, pregúntale a la venenosa de Quito, tantas páginas, pero bueno, acá Rueda, me parece y me gusta, ¿no? Hay ánimo, Raúl, apenas ayer el quinto día de labores, siguen llegando algunos de los legionarios, y bueno, pues, hoy tendremos ya más claro acerca de realmente cómo se va a formar, que más en serio cómo va la bicolor, tomando las cuestiones muy, muy gratas. Ayer, ayer me regañó Jesús Padilla, Raúl, le mando un saludo siempre hasta Dallas, nuestro fiel oyente, y lo respeto mucho porque es gente que comenzó haciendo radio, que además es pionero en Texas, Raúl, y me dijo, no dijiste nada del Final Four, de la CONCACAF, que lo vamos a tener acá en Dallas y todo, cosa que estamos muy contentos, y no lo decimos nada, no me regaña cuando, no me llama para decirme, doctor, que dijo que bien que la ciudad... Pero apenas salió esa nota, no, ayer apenas en la tarde. Pero ayer se nos pasó, como tenemos tanta cosa y luego tanta interrupción, y pues bueno, se nos fue la cosa. Perdóname, doctor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es cierto. Felicidades a mi gente del área del Metroplex, mercado también para San Antonio, Austin, para Houston y para Oklahoma, habrá lugares más para el 2024. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, arroba Raúl Brindis, Instagram, arroba Raúl Brindis y Facebook.com, diagonal el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show Más Ferrón, el show de Raúl Brindis. Hola amigos, les saluda Raúl de Molina. Y Lili Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes.